Hola que tal, hoy os traigo una mascarilla para manos que va genial ¿Quieres saber cómo se prepara? Quédate viendo el vídeo ¿Cómo estamos haciendo? Que si cara, cuello, pues he decidido hoy hacer una especial para las manos que sé que os va a gustar y muchísimo Como siempre, ingredientes que tenemos en casa Ingredientes buenísimos para la piel Ingredientes sencillos de conseguir Hoy os voy a dar la mascarilla, ahora, ya, al principio, no al final, como hago siempre Hoy, al principio, para variar un poco la dinámica de los vídeos Vamos a empezar hoy, porque así, si queréis hacerla al mismo tiempo que yo, pues podéis hacerla Estoy pensando en hacer algún día un vídeo directo, o sea, algún día en la semana Algún vídeo en directo donde hagamos una mascarilla Yo os pongo, por ejemplo, el lunes, el miércoles, vamos a hacer una mascarilla ¿Qué vamos a necesitar? Dale ingredientes? Y podemos hacer la mascarilla todos a la vez En directo, pues todos allí pringando Decidme qué os parece la idea en comentarios y si queréis, pues la llevamos a cabo No a lo mejor todos los miércoles, pero si algún día así suelto, pues mirad de hacer Pues este experimento, a ver qué tal sale Si me notáis que es un poco raro, es porque me ha salido una llaga En la punta de la lengua, bueno, en el lateral de la lengua Y me está dando con los dientas al hablar Y me duele, así que, por eso a veces hablo Hablo como gangosillas, pero bueno, es porque me duele Bueno, los ingredientes ya no me enrollo más Los ingredientes que vamos a necesitar, que me veáis mirando para abajo Porque los tengo aquí ya preparados, es aceite de oliva No llevo mi lengua Eh... harina de arroz Y un huevo Ya está, no necesitamos nada más Vamos a romper el huevo Y lo vamos a echar en nuestro recipiente Esto no creo que tengáis que verlo, porque bueno, pues aquí está el huevo Vamos a batir Vale, y una vez que ya lo tenemos batido Vamos a añadir una cucharada de harina de arroz Si no tenéis harina de arroz Si no encontráis la harina de arroz Ya lo he dicho Eh... es sencillo coger arroz Y lo moléis Lo moléis tanto como podáis Bueno, mirad Así, una cucharada rasa Para dentro también Ahí dentro Y ahora vamos a añadir tres cucharadas soperas de aceite de oliva Mirad Bueno, ya tengo aquí las tres cucharadas de aceite de oliva Con la cucharada de harina de arroz ¿Y qué vamos a hacer? Pues batirlo Y aquí la tenemos ya lista Deciros que la podemos usar todos los días Aunque sabéis que a mí no me gusta la mascarilla usarla todos los días Pero es más bien en la cara En las manos Como tocamos tanta agua Como... pues esta mascarilla no nos viene mal hacerla cada día Si queremos hacerlo Porque nos va a aportar mucho colágeno Nos va a aportar... ¡Oh, como ven! Nos va a aportar colágeno Nos va a aportar elasticidad Nos va a aportar hidratación Nutrición O sea, es fantástica Nos va a hacer una esfoliación también cada día Pero la harina del arroz Eso va a hacer que esfolie Nos las va a blanquear Así que es una maravilla de mascarilla Si la vais a usar cada día Pues mirad Pues cada día Y si no Pues el día que os hagáis la mascarilla de la cara Aprovecháis O echáis primero la de la cara Y luego Echáis la de la mano Y así aguantáis al mismo tiempo Por los 15-20 minutos Tranquilitos Y relajados Y esperando que las mascarillas hagan su efecto Forma de utilizar Las manos limpias Cogemos Y pues vamos mezc... O sea, untando Simplemente hay que untar Vamos a ir haciendo círculos Como si estuviéramos lavándonos las manos Y listo No hay más Una vez que lo tengamos así Que esté todo pringadito Las vamos a dejar Secar Podéis poner unos guantes Aunque también ya sabéis Que a mí No me gusta Cuando hay algún Producto Taparlo A no ser que sean esas Las mascarillas para adelgazar Pero en este caso Creo que no hace falta Pues yo me voy a quedar así Mis 15-20 minutos Esperando a que La mascarilla Se seque Y haga su efecto Cuando esté lista Pues regreso Y vemos los resultados Y cómo retirarla Una vez que ya han pasado Los 20 minutos Vais a notar Que la piel de las manos Se queda reseco Habrá algunas zonas A lo mejor Que las notéis más húmedas Pero es porque Si habéis echado más cantidad Pero no pasa nada Ya está Vamos a hacer Movimientos circulares Para ir quitando Pues mirad Van a salir como veis Como unas bolitas Que bueno Es la harina Vamos a ir frotando Hasta conseguir Que se vaya La mayoría De Así O el que cae En el culé De la mesa ¿Veis? Así Esto va a hacer Que nuestra piel Se note Más suave todavía Porque va a eliminar Pues todas las células muertas Va a hacer Como un clín Una foliación Mejor dicho Hacemos hincapié En los dedos Esto también le viene Muy bien a las uñas Y bueno Pues cuando creáis Que Que ya habéis sacado Todo lo suficiente Vamos a lavarnos Las manos Bueno Ya las tengo Listas Y la verdad Es que Son una maravilla Como queda Como queda La piel Tengo que deciros Que yo las manos Me las lavo solamente Con agua Que he hecho la mascarilla Me la he aplicado Hemos hecho la La foliación Frotando Y ahora ya simplemente He ido Y me las he mojado Con agua fría Y pues así son Como han quedado Mis manos No quedan Aceitosas No quedan Para nada Pues grasientas Se notan Fantásticas Ya lo estáis viendo Que quedan Quedan genial Las manos Y si la vamos usando Pues diariamente Vamos a notar también Que vamos eliminando Manchas Ya que Pues la arena de arroz Blanquea Con lo cual Vamos a ir eliminando Manchas Es que hago así Porque es que es de verdad Que queda la piel Genial Por lo menos Probadla una vez Porque así podréis Confirmar Si la mascarilla funciona O no funciona Os aseguro que os va a gustar La mascarilla que os sobre La guardáis en un Tupper En un botecito Cerradita La guardáis en la nevera Y la tenéis para el día siguiente O sea no hay problema En eso No hagáis tampoco Por decir Voy a hacer para toda la semana Y hago dos huevos O tres huevos No Haced una Cuando la gastéis Usáis otra Y así Pero yo os digo Que Que la piel queda Genial Que la podemos usar Tanto en brazos Codos Rodillas Piernas Talones Pies Incluso en la cara O sea la podemos usar Donde vosotros Quedáis Cuello Donde queráis Donde tengáis Esa Se queda Que necesite Máxima nutrición E hidratación Y esfoliación Y esfoliación Que más deciros Pues que espero Que os haya gustado Este vídeo Que ya sabéis Que si no estáis Suscritos o suscritas Suscribiros Que es gratis Aquí tenéis el botón De suscripción Recordad activar La campanita Para casi cada vez Que hayáis un vídeo Youtube Te des el aviso No te pierdas Ninguno de ellos Pendiente de que me digáis Si queréis que hagamos Ese directo O no En la cajita de información En todas mis redes sociales Por si me queréis Seguir también Por ahí Recordad que hemos abierto Hace un poquito La tienda de Todo Perros Que podéis comprar Todo lo que queráis Sobre el perro E incluso Entrar en Amazon Y comprar lo que vosotros Queráis de costumbre ¿Qué más? Pues nada más Que os mando Un millón de besos Y que nos vemos En un próximo vídeo